Presover ya está, monté video para Level UI 2023, la fiesta de los videojuegos uruguayos arrancó ayer con un montón de workshop especializados y hoy además va a tener charlas y un panel en el que vamos a tener la suerte de estar, así que quedate que en Presover te vas a enterar todo. Level UI es el evento de desarrollo de videojuegos uruguayo más importante. Nació en 2017 y desde ese momento Presover estuvo ahí para contarte todo lo que iba pasando. Volvimos en 2022 y este año en 2023 volvimos a cruzar el charco para esta vez moderar el panel de videojuegos uruguayos más destacados del año. Pero por supuesto eso no fue todo, porque también hubieron conferencias especializadas como la de Camila Gormaz, desarrolladora chilena que llegó para hablar de Sirius Games, aquellos videojuegos que nos hablan de problemáticas sociales. También estuvo Martina Santoro que le enseñó cómo desarrollar contenido para Fortnite mediante Unreal Engine 5, el motor gráfico más importante del mundo. Y finalmente, entre otras charlas muy importantes, estuvo la exposición de algunos de los videojuegos que se están haciendo en el país vecino. Y para cerrar un día, repleto de videojuegos y desarrollo uruguayo estuvo el Concurso Nacional de Videojuegos, que este año premió a Eva Correa como desarrolladora uruguaya destacada y eligió a Evil Wizard como juego uruguayo del año. Los dejamos con la palabra de uno de los principales responsables del juego y nos vemos en el próximo video. Bueno Valky, Evil Wizard se llevó el juego del año en Uruguay, el level 1 contaba un poco las sensaciones. Sorpresa, principalmente, estábamos ahí nominados con esos otros dos juegazos, Ironhide venía llevándose este premio todos los años y dije, mirá el Jean World, es una locura. Siendo así, o sea, como tener la validación de la gente con la que estamos día a día, que aparte hacen juegazos, la verdad que no tiene descripción, no sé qué decir. Bueno, última, dónde pueden jugar Evil Wizard? Evil Wizard está en Steam, está en Epic Games, en Xbox y en Nintendo Switch disponible y próximamente también en PlayStation. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias.